...hablando del Rayo, la necesidad de convertir las ocasiones que tienes. Insiste el Granada, centro al área... ¡Noooo! Y acaba superando a Roberto, ahí lo tenemos otra vez, el lanzamiento de Fran Rico, le bota justo... Braimi recortando, Braimi levanta la cabeza, pone el espacio, es buenísima para que lo mate Riqui, 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 Riqui... ¡Noooo! ...en la que elude a Rubén es extraña, porque tira el balón para adentro con su pierna zurda... ...cuando quizá lo lógico hubiera sido precisamente lo contrario, va de posición con Mojica, lo cual le complica...